¿Qué creen amigos? Ya llegamos a la hora del consejo, del consejo sabio del chef. Así es que para eso está Daniel, que nos va a dar muy buenos consejos. Daniel, ¿cómo estás? Daniel Vargas. Muy bien, gracias. Me tenías dos o tres consejos muy importantes. Les voy a dar un consejo de cómo conservar las especias para que estas no guarden humedad ni poderlas conservar mejor. Un paso muy importante para aquellas especias que se guardan, bueno, son secas. Se van a poner en un frasco y se van a tapar muy bien. Esto para evitar que se llene de sabores o que guarden humedad. Otro consejo también, al momento de ir de compras al mercado o al centro comercial, es preferible ir a, bueno, comprar todo lo demás, verduras, condimentos, cosas así. Y al final comprar las carnes, pescados y pollos, bueno, aves. ¿Eso por qué? Eso es porque así te conserva mejor su temperatura y guardamos mejor sus jugos. Entonces, ya lo saben, amigos, para cuando ustedes vayan a comprar su carne, es lo último que hay que comprar para que no se nos desjuge, para que llegue con la temperatura que debe de llegar. Pues ahí tienen los consejos del día de hoy que nos está dando Daniel Vargas. Daniel, muchas gracias. Gracias, igualmente a ti, Pati. Nosotros hemos llegado hoy al final del programa, pero recuerden que todavía tenemos muchos más programas para ustedes, así es que no dejen de vernos aquí en KW Televisión. No se los pierdan. Así es, muchas gracias.